En Nueva Noticia, porque el municipal ya había mandado hasta un comunicado que esperaban a Diego Vazquez. Lo que pasa es que a Diego Vazquez lo están enganchando. La gente de Televisión lo está armando una campaña acérrima para que lo dejen. O sea, hay una campaña marcada para que dejen a Diego Vazquez. O sea, hay una campaña marcada de ellos, pues, para que lo dejen a Diego Vazquez. Y que Diego no ha firmado. Es terrible, terrible. Si quieren seguir, quieren que la selección siga de fracaso, fracaso. Y es terrible, terrible, sinceramente. A mí me da, me da, me da... Mira, aquí Diego San Maestro lo voy a decir así. A mí no me parece descabellada la idea que Diego no llegue a ser municipal. Sería una buena oportunidad que desaprovecharía, pero igual. Sabemos que Diego, lo voy a decir así, se le ha quemado la miel por estar en el frente de la selección ahora. Diego se podría arriesgar. Porque tampoco es que lo hizo mal ahorita en estos tres partidos. Sacó seis de nueve y sabemos que el partido contra Curazao... Y que no estamos... Las condiciones que... No, te digo yo, las condiciones que se dio. No, pero dejemos que le digan el Diego. Trabajar la Copa Oro, trabajar los amistosos. Como miremos que jugar, te podemos dejar para un proceso. Ajá, si fracasás. Si la Copa Oro no está el otro año. Sí, pero es que el problema... Sí, pero siempre... Vos siempre lo has dicho aquí, que hay tiempo, que no importa la Copa Oro, que no. Siempre hay tiempo para trabajar, vos lo has dicho. Entonces, yo creo que Diego podría quedar para los amistosos y para que dirijen a Copa Oro. No, señor. Y si ahí nos vemos que Diego no tiene un equipo, una selección bien equilibrada en cada departamento y con jugadores... Oye, Rudy, ya estamos cansados de estar probando. Es que vas a probar a otros técnicos también. Yo te digo a vos, Amael, yo te digo a vos. ¿Cómo me aseguras vos que Careca o que el mismo Juan Carlos no va a clasificar? Por mucha experiencia que tengas en el área o donde han dirigido. A mí no me dicen nada que van a clasificar. Bueno, pues sí, pero... A mí no me dicen nada que van a clasificar. No, pero a mí discúlpame. Yo no soy periodista mediocre. Yo no soy mediocre ni acomodado. Y te voy a decir... Diego es técnico. Diego tiene oportunidad y si lo dejan, pues que aproveche. O se quema o no sale muy bien. Espérame, decime una cosa. En los dos partidos que jugó en cancha seca. Decime qué mejoría le viste a la selección. Sí, pero recordá que se va a hacer... No, no, no jugó. Nosotros le hemos dicho aquí que no jugó. La selección no tuvo ningún cambio drástico para decir que es el técnico ya idóneo. Claro que no. ¿Sabes cuál es el problema? El problema es que nos dejamos llevar por lo emotivo, por un triunfo. Nos dejamos de... Oye, oye... O sea, ¿cómo te explico? Si vos decís, ¿te molesta la Copa Oro? Sí, pero estamos perdiendo tiempo. El problema de esto... Esperame, yo te voy a explicar. Déjame terminar. El problema de esto, Rudy, es que este mundial que viene en el 2026 es el mundial más cerca que vamos a tener. Es el mundial que tenés que aprovechar. Y si vos te pones a inventar y te volvés a equivocar... Porque yo te voy a decir una cosa con todo el respeto. Diego no es técnico. Diego tiene un cartón, pero le ignoro a Diego no es técnico. Diego, por ejemplo, con Motagua implementó porque le dio, por ejemplo, un plantel que tuvo años. Pero dijo, ya cuando se encontró con un técnico que es de verdad técnico, lo dejó muy mal parado. No le vio ni una. O sea, y en Motagua, no digas que Motagua agradaba como jugaba. Sí, sí, pero no hablemos de que no hay tiempo. Porque aquí los técnicos que han venido, y por culpa de la federación, han venido aquí a dirigir. Y lo voy a decir, en el caso del Bolío Gómez, que vienen a firmar y se tienen que ir a reivindicar sus asuntos personales a casa. Yo te digo, Samael, mi punto de vista personal, pero yo te digo, o sea, no se ha iniciado esto. Yo sé que a veces nosotros hablamos mucho de que el tiempo, que el tiempo, pero es lo que menos, es lo que menos hacemos. Yo digo, para mí... Vos me escuchas bien, va. Vos me escuchas bien. Sí, yo te escucho muy bien. Sí, no, no entiendo. No entiendo. Yo te digo que a Diego lo deberías de dejar para estos amistosos y para Copa Oro. Sí, para finalizando la Copa Oro vas a tener tiempo, Samael. Vas a tener tiempo. Son cuatro años. ¿Sabes cuándo es la Copa Oro? ¿O la Copa Oro? Sí, el otro año. ¿El próximo año? Es en julio del próximo año. Ahora te voy a decir algo, espérame, déjame hablar. Hay algo que estás equivocado vos, Rudy. Y te voy a explicar en qué estás equivocado. No hay tiempo. ¿Sabes qué? Te voy a decir algo, mira. El Mundial... De eso no hablamos porque aquí siempre se hace toda la carrera. No, déjame hablar. Aquí todos a la carrera. Déjame hablar, mira. En el 2022, en este momento, se estaría jugando el Mundial. ¿Es cierto? Pero no se va a jugar, sino que se va a jugar en noviembre y diciembre, seis meses después. Ok. Pasa el 2023. En el 2024, a inicios del 2024, comienzan las eliminatorias. 2024, 2024 y 2025 son los dos años de eliminatoria. Porque en el 2026 vuelve el formato, vuelve a jugarse en junio el Mundial. Entonces, ¿qué significa, Rudy Toledo? Quiere decir que si vos desperdiciás todo el año 2023, cuando puedes trabajar, volviarte, ir buscando recuperar lo que has perdido con un verdadero técnico, que ese año no vas a perder. ¿Y por qué? ¿Y por qué a Honduras la van a mandar a jugar? A Honduras va a ir a jugar con las islitas. O sea, lo van a hacer que se elimine por lo mal, porque quedó en último lugar en las eliminatorias. O sea, eso implica que vamos a arrancar, si es posible, en el 2023, a finales del otro año. Porque vamos a eliminar. ¿Cómo me venías a decir a mí que el tiempo hay tiempo? No hay tiempo, hermano. No hay tiempo. O sea, ese es el problema. Sí, pero eso hay que decírselo a los directivos. ¿Qué pasa? Que la federación... Vos decís, es que no hay tiempo, pero la federación no lo ve así. La federación... Después estamos con la soga hasta el cuello, porque no hayamos qué técnico poner, hay que contratar. Se improvisa, de repente, hasta después de tener un técnico que no tenga, pero ni experiencia. Lo mismo que pasó con Fabián Coito. Entonces, si tenés a Diego ahorita, déjalo, déjalo, déjalo él, déjalo. Yo para mí, si tienes oportunidad de firmar con el municipal, yo te lo digo, que firmara. Yo le diría que firmara. Pero si no, si él quiere quemarse, pues entonces, que le den hasta la Copa Oro. Rudy, mira, te voy a decir una cosa, mira. El problema, el problema... Para eso te puedo decir, para qué vas a probar con Diego, te probas con Tron. Ahí está Trollio, también a Trollio. No, pero a Trollio ya no podés, a Trollio ya no podés. ¿Por qué no? No, porque él dijo que no, que él ya estaba concentrado completamente en Olimpia. No. Trollio, a Trollio... No, 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 si a Trollio le ofrecen el proceso, él agarra, mi amigo. No, ya dijo que no. Ya dijo que no. Oíme, te estoy... Mira, a ver, Trollio, el... Trollio, lo que ha hecho Trollio, es que... Él, digamos, le da un proceso de cuatro años, él agarra la elección. Él agarra. Mira, yo le quiero aclarar algo, le quiero aclarar algo a Don Brian, mire. Dice, dice, dice Don Brian, que odio con Diego, el componero fracasado de Juan Carlos. Mire, le voy a decir algo, Brian, esto no se trata de odio. Usted es fanático, usted es aficionado y yo respeto eso. Yo soy periodista. Yo vivo en Paine, Honduras. Yo no vivo fuera, yo vivo acá. Y a nosotros nos afecta cuando la selección nacional no va a un mundial. En lo anímico, en lo económico, en todo. Al país le afecta cuando no va a la selección. Yo necesito que la selección tenga lo mejor. Y lo mejor no es Diego Vázquez. Diego Vázquez no es el técnico para la selección. No es, no tiene la capacidad. Yo le digo una cosa. Si a Diego Vázquez, como están haciendo la campaña, en Televisentro y otros periodistas. Y Pablo, ¿qué capacidad tienen? Déjame terminar con el señor Rudi Toledo. Yo quiero, y este programa quedará grabado, porque ustedes que están promoviendo, ustedes que están, solo por un pinche triunfo, porque fue Chiripón, porque el triunfo fue Chiripón. Como sea, nadie pudo ganar aquí en el Olímpico. Se le ganó el mejor equipo de CONCACAF, independientemente del terreno, lo que quieras. Pero fue Chiripón. Bueno, como sea. Yo no sé si es que vos actuás. Como sea. No, sino que hay que darle una oportunidad a Samael. Si él está ahí y lo tiene la federación y le dio un voto de confianza, pues entonces, ¿por qué no le puede dar voto de confianza? Que se iba a dirigir. Muy de acuerdo. Es que ese es el problema. ¿Oportunidades a quién? ¿A quién se refiere? Que está acaso a darle oportunidades a quién. A oportunidades. A estar probando técnicos. A estar probando técnicos. Bueno, pero ¿de quién es culpa? ¿Pero de quién es culpa? De la federación. Mira, te lo digo ahorita. Y de periodistas como vos. Es capaz que termine este año, Samael, y no va a haber técnico. Te lo apuesto 100%. Te lo apuesto a que termine en estos últimos seis meses del año y no va a mantener técnico. Yo voy a decir algo. Dice Brian. Droglo tiene capacidad de poner al barrero. No, yo tampoco. Yo aquí he dicho y voy a mantener. O sea, para mí, Honduras tiene que traer un técnico experimentado, de carácter. Un técnico que venga a revolucionar ya la mentalidad de los jugadores. Estos jugadores que tienen, que ellos demostraron que si ellos tienen motivación y trabajo, pueden hacerlo. Ya te mencioné dos técnicos, mis candidatos. Idóneos para el perfil de la selección. Yo ya te los mencioné. Ahora, esa es mi opinión como periodista. Yo no voy a venir y decirle a la vida. Yo no voy a venir irresponsablemente. Lo he dicho en el programa de televisión, lo voy a decir ahora. Yo no voy a ser irresponsable y decirle, sí, que dejen a Diego. Que Diego, que Diego no firmes. Diego, te vamos a hacer campaña. Diego, mira, no, no, señor, no. Porque Diego no es técnico. Técnico. Yo, mira, te digo, por eso decía Diego, te vas para el municipal excelente. Vamos a ver tu capacidad con ese equipo. Y Diego tiene miedo. Tiene miedo de ir a dirigir a Guatemala porque en Guatemala... Creo que no es miedo, no es miedo, sino que lo que quiere es estar... Vos sabés que él siempre dijo que quería dirigir a la selección. Ahora, yo te digo una cosa con respecto a los técnicos. Si vos te fijas, y voy a poner este ejemplo, el Tata Martino en México. Tata Martino clasificó con dificultades y nada más es que es cualquier técnico. Es un técnico que ha demostrado dirigiendo... Ahí van dirigiendo a otras selecciones. Creo que de la de Paraguay, creo que dirigió. Y a quién te lo están queriendo sacar. ¿Y a quién te quieren poner? A un técnico nacional, a Miguel Herrera. Yo aquí soy claro y lo digo. Señores, si el jueguito que tiene Televicentro y algunos periodistas, como el señor Rubén Toledo y otros, les da resultados y dejan a Diego Vázquez, conmigo no cuente. Dejan apoyar a Diego. Uno. Y dos, voy a ser el crítico número uno. Y voy a señalar con nombre y apellido los que nos han llevado o nos van a llevar a este fracaso. Los promotores como este señor, como esta gente. Los promotores. Y los responsables que son de la operación. Por motivos, por ganar un partido y de chiripón. O sea, no le pudiste ganar a Corazado en casa. Y pusiste excusa. Sí, no, pero igual. Pero pasó lo que pasó. De repente, de repente, de veces ha sido. Claro, de repente se equivocó Diego en algunos aspectos de partido, de poner otro tipo de jugadores. Pero bueno, por eso te digo, para mí, en lo personal, deberían de dejarlo hasta la Copa Oro. Sí, pero estás perdiendo tiempo, muchachos. Entonces, si lo dejas a la Copa Oro, déjalo a la eliminatoria. Y que no vaya. ¿Y si nos empieza a ir bien con Diego? No. ¿Y si nos va mal? Y si viene Clareca y no te ganas ni un partido, ni de local, ni de visita, ni de amistosos. ¿Qué vas a decir? Técnico de 80 mil dólares. Y nada. Si vos ponés en la balanza, son más los malos resultados del señor Diego Vázquez, que lo bueno, es más, es más, es peor el fútbol. O sea, él se mira que cuando se le termina el viento, no lo hay que hacer. Ojo, yo no estoy ni promoviendo a Troglio, porque no me interesa. Yo repito, para mí los técnicos, el técnico idóneo, idóneo para Honduras, es Juan Carlos Osorio. Punto. Para mí. A mí, mira, a mí sí me parece él. Yo te voy a ir de Clareca, sí, yo no creo, pero vaya, Juan Carlos Osorio, yo te podría decir que sí, ¿por qué? Porque una que tiene experiencia, que no me garantiza nada, que nos va a clasificar tampoco. Otra que es un técnico, que el punto que lo avale es que ya conoce el área, ya ha dirigido a México, ya conoce cómo juega en El Salvador, cómo juega en Jamaica, en Panamá, aquí en Honduras, lo difícil que es. Ya lo conoce. Ahora, pero tampoco, como te digo, a mí me dicen que nos van a clasificar, que nos van a hacer ver bien. Y a ver si ellos quieren venir también, porque la imagen de la selección, hoy por hoy, como lo decís vos, es una selección que hay que tener, o hay que pensarlo dos veces para tomar ese riesgo de tomarla. Participado, tres finales, tres partidas. Ah, ¿pero qué? ¿Es fácil llegar a finales? En Centroamérica. ¿Es fácil? Un gran incertidumbre. Sí, pero es fácil. Pero es fácil. Claro que es fácil, en Centroamérica. El Olimpia fue campeón, hombre. El Olimpia llegó al primer año y fue campeón. Sí, pero estamos hablando de la Olimpia. Estamos hablando de la Olimpia. Estoy hablando de CONCACAF. CONCACAF. ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho Motawa y CONCACAF? Sí, pero ha llegado, Samuel. O sea, hay que darle los méritos de llegar. Yo sé que llegas y que a finales. Ha jugado tres finales. Ha llegado Motawa a la Champions. Cuando ha llegado, ¿qué es que no me ha dado cuenta? No, es que él está preguntando, está pagando de torneos internacionales. Bueno, bueno. Bueno, y esos no son los torneos internacionales. Esas tres finales que perdieron los internacionales. Estoy hablando de Centroamérica. Te estoy hablando global, CONCACAF. ¿Qué hay? Bueno, pues entonces. Equipo mexicano, equipo estadounidense, equipo de tributo. Entonces que formule bien la pregunta, porque ahí solo dice Diego ya a partir de torneos internacionales. Cuando vean, la Diego ha participado, no se está refiriendo a CONCACAF o a este torneo de la CONCACAF, como decís vos. Hay que formular bien la pregunta. Pero bueno, lo que sí, lo que sí, Samael, es que, como decís vos, lo que me... Yo no es que estoy a favor de que sea Diego completamente, pero si es una opción de la que está ahí, que bueno que lo dejen. Pero si no, como decís vos, yo soy partidario de que con Juan Carlos Osorio deberían de negociar ya. O sea, estar negociando con Juan Carlos Osorio, para mí, no perder tiempo. Yo le puedo decir algo. Yo no tengo nada. El problema es que yo ya estoy cansado. Ahora, dice que quiere, porque no tiene pisto, quiere poner un nacional. Uno de acá, ¿sabes a quién? Para mí Héctor Vargas tiene más capacidad que Diego Vargas. Para mí. Sí. Para mí. Y ha tenido muy buena relación. Ha sacado muy buenos jugadores. Exacto. Elis, Elis, Alec López. Si vos me preguntás a mí, si vos me preguntás, si vos me preguntás a Héctor Vargas, vos le decís a Héctor Vargas, profe, vengas a la selección, él se va. Si vos me pones coger entre Diego Vázquez y Héctor Vargas, yo te digo a Héctor Vargas. La selección, gracias del jugador, cómo se mueve, cómo se maneja psicológicamente, futbolísticamente. Yo les digo una cosa, miren, el problema de esto, yo como les digo, yo respeto las opiniones. Sin embargo, yo tengo que hablar como periodista, porque yo no puedo venir y decirle, sí, que Diego Vázquez es la maravilla. Vamos a perder el tiempo. Vamos a seguir perdiendo el tiempo, señores. No es abrazado y haciendo como soldado que vamos a ganar los partidos, por su santo. No es abrazado marchando así o por tirando un grito. Es que vamos a, vamos a, no, hombre. Y fíjate, Samael, que. Estaba bajando. Y fíjate, Samael, que tenemos una buena base de jugadores, tanto de Olimpia, de Montagua, de Paratón, de cualquier equipo. Porque vos, que vos veas en Liga Nacional, jugadores con muy buena calidad. Todos estos mensajes yo los guardo, ¿verdad? El día que nosotros lleguemos a fracasar, no le vayan a echar la culpa a la federación. No le vayan a echar la culpa a la federación. Échenle la culpa a los que están promoviendo, como este señor y como los otros promotores. Igual, esos tuyos van a quedar guardados con ese tal Gareca, con Juan Carlos Osorio, que a mí en la particular me gustaría. Pero también, vos los estás promoviendo a los dos y también van a quedar guardados. Ese es mi candidato, digo yo. Bueno, pues yo te digo. Ahora, si no hay pisto. Tus candidatos los estás promoviendo para que puedan dirigir la selección. No, no, no. ¿Sabes cuál candidato quiero yo acá? Si no hay pisto en Honduras, Héctor Vargas. Para mí, va. Para mí, en Honduras, Héctor Vargas. Bueno, pero ahí quedan guardados. Así, todos los mensajes y todas tus cosas que vos decís, tu análisis ahí están también. Sí. Bueno, es que es bien difícil, Rafael. Es lo que creo que uno, no sé si no me voy a explicar bien. Decir que este técnico por la experiencia, pero es que nadie nunca te va a asegurar, por mucha experiencia que tengas, te va a asegurar clasificarlo, es fácil. Yo miro los ejemplos con, y te los pongo así. José Guardiola con el City, cuánta plata, cuántos jugadores ha llegado y no ha podido ganar ni una Champions y cuánto le inyectan y lo llevaron por eso, para ganar Champions. Ah, si vos ves el PSG, cuántos jugadores lleva, entonces, nada de eso te dice a vos que te van a llevar al éxito. Sí, correcto. No, muy caro el técnico, creo que andan en ochenta, cien mil dólares. No, en Perú no, en Perú ya no va a estar, en Perú ya no va a seguir, correcto. Pero tiene cartel para dirigir otra selección en Sudamérica, Ecuador. Sí, Colombia lo quería. Colombia, Chile, el mismo Chile, creo que... Sí, tenés razón. ¿Sabes cuánto va a ganar Christian Eriksson en Panamá? En Panamá, es platal. Setenta mil dólares. Solo él, el cuerpo técnico lo paga aparte la federación. No, él y tres del cuerpo técnico. No, yo escuché que... No, yo escuché que... El cuerpo técnico está compuesto también por nacionales, pero los nacionales los van a pagar la federación. La federación, es cierto. Bueno, al final, al final es un técnico que lo paga, o sea, el hombre, hay plata y ahí está. Esa es la situación. Vídeo.